...de la cuenta personal, es el momento exacto en que estábamos en una transmisión con Víctor, se puede ver a Víctor Castillo y a Víctor Cabrera, claro, el juez, no sabía el juez, lo que comentábamos hace algunas minutos, están los chicos tranquilos, miren ustedes los que están por el país, la policía le dijo, quédate a salir, estén tranquilos, todos están tranquilos, la imagen es clara, llegaron a la plaza, al frente, todos los ingresos, recuerden ustedes el panorama, había puesto complicado, ya teníamos un fallecido, dos fallecidos, en este momento, no tienen ustedes, y nuestro reporte no ocurre, yo creo que Castillo se va, porque hay un juega al otro lado, y todos los periodistas cobran, y los chicos que están ahí llamando, también les llama la atención, están tranquilos, estas imágenes tienen que ser alcanzadas, están tranquilos en el fronte del Congreso, y no sé ustedes lo que va a pasar, en el instante, cuando aparecen, vamos a escuchar, los periodistas estaban en el juego, siempre vivían en el juego, y de repente los sacan y los abandonaron por la ciudad de Grecia. Estaban pacíficos, primero la policía que pasó a pase. Estaban pacíficos, les autorizaron el ingreso, les dijeron que hay en camino. Y miren lo que pasa y la desesperación de quienes ya estaban en el tronco. Estaban tranquilos, estaban pacíficos allí. Ya habían conversado con la policía, se abrazaron con la policía, con este teniente que menciona en el convenio de los víctores de Chile. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Estaban allí, ahí. La imagen es clarísima. La imagen está allí. La policía a un lado, los manifestantes, el fuego al otro. Y de repente, cuando no habían cámaras de televisión, pero sí los vieron, porque ahora es así, miren. La imagen está allí. Los han tendido una trampa, los chicos. Vamos a retornar al momento. Ahí está nuevamente. Noten ustedes, ya los camarógrafos se habían ido, los periodistas se habían ido. Ah, están atentos a lo que pasaba con este fuego que encendió. Y de repente, nuevamente, la policía toma esta medida y los saca. Estaban tranquilos, los jóvenes, y la policía los saca con bombas de quemógenos, cuando las cámaras de televisión estaban al otro lado, poniendo un fuego que no sabemos quién encendió. Gracias a todos los que han compartido este video con nosotros. Gracias. Gracias.